Perfecto Esta burra papi Te saludo, hijo Así, corta la bota Ahí esta Pero lo tienes que explicar vos, boludo Después me mandaste al muero en el medio del video Claro Ahí esta, si pones como asalto Habla así porque si no no se va a escuchar una verga Vamos a empezar con el rectificado del motor Que es lo que vamos a hacer primero Bueno, primero vamos a hacer los cilindros Lo primero que hay que hacer Pero bueno, lo vas a hacer vos Me vas a prestar la maquinita Voy a usar la maquinita Ahí esta Parece una boludez, pero re complicado Ahora que hay que hacer? La herramienta medida Esto es todo lo que ya hicimos en el video Ya se que se simular Obvio que no La herramienta desde arriba Que se sumó En el video Siempre de estar en el video No tenemos que hacer ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos planos haces al día? ¿Cuántos planos hago al día? Sí, depende de qué día, ¿no? Sí, depende de qué día. ¿Cuál es tu récord un día? 25 planos. ¿25 planos? Tomá, entre tapa y... Tapa, lobo, lobo, todo. Todo el día nada más. ¿Media hora cada plano? Más o menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la gente que es nueva y no vio el video! ¿Qué baja el video? No me voy a explicar otra vez. 4 y medio, 5, está perfecto 5 de luz, perfecto 5 centesimas y boton de fondo 5 centen rosas 5 centenetas cien ¿Cómo va? ¡Amons! ¡Ah! ¡Aquí! Vamos a ir a la gira de la gira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Después que se llevó rampa de inyección Para Volkswagen Gol Esa es como la que tuviste vos Yo tuve una Custom Está bien, pero por lo general viene con Volkswagen o Escort Perfecto Acá corrector de TPS es esto? No, el adaptador para las mariposas universales Para poner de Gol, que todos estábamos poniendo TPS de Gol Y además de eso, infinidad De modelos de brida Para casi todos los motores, si no lo tenemos Vienen con la tapa de cilindro O el múltiple y la sacamos En una semana máxima Y muchas contamos en stock permanente Para no escape de admisión es pleno En aluminio Que más querés contar? No, nada más Así que la idea es empezar con el múltiple de admisión Vamos a hermanar la brida con los conductos de acá Que acá en la rectificadora Jiribone Ya habían visto esto Rellenamos porque esto tiene un huequito Que es donde va el inyector Acá como vamos a hacer otro múltiple de admisión Y tenemos otras cosas, no lo necesitamos más Ahí me hice esta línea así de referencia Para animar un poquito acá el conducto Vamos a ver si le damos un poquito el ángulo Y después vamos a poner la plantilla acá Y vamos a hermanar la plantilla con el conducto de la tapa Ahora para el aluminio Obviamente le mandamos con la amoladora recta de gama Y con esta punta Esta es la punta que voy a usar para acomodar todo esto Y así quedó la conducteada Conducteada A ver, un poquito más de luz Se llega a ver? No, no se llega a ver A ver, obviamente falta emprolijar Pero por lo menos quedó ahí derechito Con la inclinación Otra cosa muy fácil de sacar Es, ahí se llega a ver Acá tiene como una pequeña pancita Que es una pavadita Le pegás ahí un guachín Y listo Falta una pulidita A acomodarnos más Pero ya estaríamos casi listos Derecho, derecho Lo que vamos a proceder a realizar Es a la hermanada del múltiple de admisión Que por eso yo le hice los agujeros más chiquititos Con otra herramienta Con esta Que es para acero Vamos a darle Vamos a darle a esto por acá Le vamos a darle a esto por acá Un poquito por acá Vamos a hacer que el ángulo sea perfecto Que dé así todo Derechito, derechito, derechito Y después, bueno Venimos con los caños Con el ángulo que me vaya a dar Le ponemos los caños Y hacemos todo el otro zaraza Terminada la hermanadación Quedó bastante prolijito Ya la abrida tiene el ángulo de salida De cómo tienen que salir los caños Y le agregué un par de tornillitos más Porque vamos a arrancar con la construcción Del múltiple de admisión Vamos a ponerle unos caños que compré Van a tener que tener una inclinación media Así hacia adentro Porque la distancia entre los centros Es bastante diferente Entonces lo que vamos a respetar Es el centro este Estos van a tener que tener Una pequeña inclinación hacia adentro Lo vamos a hacer chiquitito ¿Sabes por qué? Porque quiero que los largos Quiero jugar con el largo del conducto de admisión Compré bastante manguera Como para hacer cuatro chiquititos Cuatro intermedios Y cuatro largos Esto es caño de una pulgada y tres cuartos Obviamente lo compramos en Tudocenter Voy a hacer unos cortes Más o menos de 10 centímetros Y eso es lo que voy a estar poniendo acá Que ya hay que darle la inclinación Como para que encaje bien en los cuerpos Esto calza perfecto en la manguera que compré Que es esta Compré un metro de manguera ¿Te acordás que en el video Cuando hablábamos de las mangueras para turbo? Bueno, es de estas mangueras Es una manguera de tela de alta presión Que bueno, me daba justo la medida Esto entra calzado con mucha fuerza En los cuerpos de moto Y acá entra flojardí Flojardí Entra justo, haces pack Y entra Bueno, ahora tengo esto circular Y esto que es ovalado Vamos a tratar de llevarlo Listo el pollo Esto, mirá Esto con este corte Este ángulo Encaja casi perfecto En el conducto Lo que yo voy a hacer Es para darle la inclinación así Y la inclinación de acá Es girándolo un poquito Me permite Me permite porque esto es un poco más grande que esto Entonces yo primero lo pongo Lo oriento, le hago todo Lo pruebo Chequeo que esté todo bien Pum, pum, pum Punteo Después sueldo todo Y después del lado de adentro Hermano Esto con este pedazo de acá Entonces me va a quedar un conducto Que se va achicando ¿Entendés? En cono Con transiciones Suavecitas No será capaz que lo óptimo De lo mejor de todo Porque no tenemos Ni conductos trabajados Ni nada exageradamente Pero si lo podemos hacer Lo más prolijo posible Lo hacemos Voy a cortar más cañitos de estos Los voy a hacer un poquito más chiquititos Con la morsa la verdad es que va perfecto Agarra y se toma esta forma enseguida Y la verdad es que queda cañón Se mira y no se toca Ya está todo centrado Está todo orientado Como para que calcen con la goma Lo que voy a hacer ahora es Puntearlo Tic, 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 tic Y después en la rectificadora Lo voy a terminar de hacer la costura Porque allá lo voy a soldar con tic Lo que estaría bueno Es un detalle ínfimo Vamos a ver Creo que Moretti Tiene una sierra sin fin O algo Para agarrar y hacer Srang Y cortar todo esto derecho Y que queden todos exactamente iguales Igual no molesta absolutamente nada Que queden así Tan apenita No sé Debe haber ni 2 milímetros De diferencia entre uno y otro Pero ya Lo grosso Del múltiple de admisión Estaría Listo papá Decime si no queda re cheto Ahora quedaron de este largo Tengo mangueras para hacerlo más largo O más cortito De última Si todavía necesito que sea más cortito Si veo que tengo mejor rendimiento Siendo más corto Sring Corto y meto más cerca Corta la bocha No vamos a estar dando muchas vueltas De última Más largo Juego con las mangueras Tengo mangueras Acá todavía hay una banda De esta manguera Y lo que tal vez me preocupa un poco Es que me toque contra esto de acá Pero esto Esta chapa Se puede sacar muy fácilmente Tiene un par de tornillitos ahí Tingui Sale Y me queda el lugar para allá atrás Acá atrás está La calefacción Vamos a ver qué onda Cuando tengamos el motor Adentro presentado Vamos a estar viendo Y resolviendo ese tema De última se vuela Acá le gano Le gano un par de centímetros a esto De última Si llega a molestar la calefacción Vuela la mierda Porque No sé si la vamos a conectar Tenemos Tendría que cambiar esto Esto que está podrido Todavía no pinté Esto Posiblemente lo haga Ahora Hoy Te aviso Te informo Te comunico Que las calcos de 250 pesos Ya hoy domingo Quedan re pocas Porque estamos hablando De que vamos a llegar A suspensión nivel 3 Seguro Suspensión y neumáticos La vamos a tener nivel 3 Me tengo que apurar Tengo que ir adelantando cosas Así que seguramente Yo siempre digo Que meto video Mitad de semana Y después no meto nada Pasa que Tengo que ya Tengo ya que irme Con esta etapa A la rectificadora Para hacerle todo Para ponerle las levas de crespo Para armar bien todo Y dejar la tapuzki lista En cuanto me llegue El embrague de Moretti Calculo que lo vamos a estar haciendo esta semana Vos vas a estar viendo el video este domingo La semana que viene Pa 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 Metemos el embrague Metemos el motor Todo adentro Listo En ese lapso de tiempo O sea En este fin de semana Que salió el video Seguramente Ya empiece a ser Lo de la instalación De la Raystech Estamos de acuerdo No tengo gorras No hay gorras Se me terminaron las gorras No olviden de suscribirse Compartirlo Y comentar cualquier gilada Nos vemos en el próximo video Choc